Toda actividad deberá contar con un protocolo sanitario que mínimamente contemple las siguientes medidas. Filtros sanitarios, el uso obligatorio del cubrebocas, la habilitación de sentidos de circulación para entrada y salida, el promover la sana distancia y el desinfectar constantemente las superficies u objetos con las que las personas tengan contacto. Todo evento o actividad que exceda un aforo de 300 personas deberá contar con la validación de su protocolo sanitario por parte de las autoridades de protección civil del estado. Esta validación se obtiene a través de un código QR y se trata de un trámite gratuito en línea que se obtiene siempre cuando no haya observaciones en un periodo máximo de 24 horas después de haber ingresado su solicitud. Este trámite de validación de protocolo sanitario se lleva a cabo en la página de protección civil.